No le temo a tus besos, ni a tu cara de rosa, pero sí me preocupan las palabras de tu boca. Solo tengo miedo a tu juventud, con tan pocos años puedes ser mi cruz. Y te quiero tanto que nada me importa perderme contigo, aunque tú me lleves por nuevos senderos y nuevos caminos, yo me sentiría dichoso y contento estando contigo. Tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, es una tentación el brillo de tu piel. Como el agua rodea a las cañas del trigo, yo rodeo tu cuerpo cuando duermes tú con mi vida. Siempre estuve falto, falto de valor, y a la chica guapa nunca hablé de amor. Porque yo tenía ideas muy claras en mi pensamiento, dibujaba siempre a que la figura pintada en el viento, pero me vivía sentada en mi mente en todo momento. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, me gusta su calor y el brillo de tu piel. Jesús, la juventud te cantamos, la juventud te bailamos Jesús, en tu verdad confiamos y que se cumpla esperamos y cada vez salvamos Jesús, si de la cruz te bajaran y con nosotros hablaran en el portal de Belén Jesús, la juventud de hoy en día, mejor te defendería que tus hermanos de Andrés En Belén casamos, Belén, Belén, todos los flamencos, Belén, Belén Todos los rockeros, Belén, Belén, paños y calés Para ti no había, Belén, Belén, nadie más que nadie, Belén, Belén Pero si lo había, Belén, Belén, y lo vuelve a ver Jesús, cuando la Virgen María hasta Belén te traería en sus entrañas Jesús, Jesús, ella jamás pensaría que desde aquel mismo día ya te esperaba la cruz A ti, en una cruz te clavaron porque llamabas hermano al que jamás te ayudó A ti, se te humilló por la calle y tú no eras culpable de aquella revolución En Belén casamos, Belén, Belén, todos los flamencos, Belén, Belén, todos los rockeros, Belén, Belén, Panos y calés Para ti no había, Belén, Belén, nadie más que nadie, Belén, Belén, pero si lo había, Belén, Belén, y lo vuelve a ver Para ti cantamos, Belén, 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 todos los rockeros, Belén, Belén, baño y calés Para ti no había, Belén, nadie más que nadie, Belén, pero si lo había, Belén, y lo vuelve a ver Para ti no había, Belén, 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 todos los rockeros, Belén, Belén, paño y calés Para ti no había, Belén, Belén, nadie más que nadie, Belén, Belén, pero si lo había, Belén, y lo vuelve a ver Para ti no había, Belén, 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 todos los rockeros, Belén, Belén, paño y calés Para ti no había, Belén, Belén, nadie más que nadie, Belén, pero si lo había, Belén, Belén, y lo vuelve a ver Para ti cantamos, Belén, y lo vuelve a ver Gracias, Belén, y lo vuelve a ver Para mi lugar, para mi lugar, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Para mi lugar, para mi lugar, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Para niña tu cara, aunque te la alabará, con esencia de romero, agua de manantía Tu boca de media luna, que siempre riendo está, realta tu hermosura, te la quise dar a besar Para mi lugar, para mi lugar, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Para mi lugar, para mi lugar, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Tu pelo negro, tu pelo, más negro ya no lo habrá, te va acariciando el cuello, te peines y lo peinará Tus ojos ramos de estrellas, que de mi lugar has mirado, una noche miocura, yo te lo voy a robar Para mi lugar, para mi lugar, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Para mi lugar, para mi lugar, yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Más guapa que tú vas, guapa, yo no sé si la sabrás, pero como tú hay otra que pueda gustarme más Anoche mientras me hablabas, un beso se me escapó, y tú que lo deseabas, no hiciste eso sin ti Carabirubi, 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 yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubi, 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 yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubi, 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 yo no sé qué tienes que cada día me gustan más Carabirubi, carabirubi, carabirubi Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río Que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pa' sementar, las batillas los hilos y bien no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Yo sabía que no me defraudaba y las lleva detrás todas las hembras Las quisiera montar todas a un tiempo A pesar de tener solo dos hierbas Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pa' sementar, las batillas lo siguen y no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Una hembra que no lo camelaba Se dejó babelar bajo una alquina Y después se negó a la parada Cuando quiso escapar ya estaba encima Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pa' sementar, las batillas lo siguen y no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Pacha, torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalzo Pacha, torito guapo ¡Gracias!